Resumen de noticias UNLAR La UNLAR trabaja con municipios riojanos. La Universidad Nacional de La Rioja firmó un convenio de co-operación con el objetivo de trabajar en conjunto. Todo esto tiene que ver con un acuerdo, con un trabajo y un fortalecimiento que de la universidad queremos llevar adelante de forma conjunta con los municipios y sentirnos acompañados. La venta ambulante no está autorizada en la ciudad universitaria. Desde la Secretaría General de la UNLAR se puso en vigencia una ordenanza que va a permitir organizar, planificar y regular la venta de productos alimenticios dentro del campus universitario. Básicamente hoy bajo resolución del Consejo Superior el único que está autorizado a realizar este tipo de ventas están permitidos realizar, es en la Fundación, la Fundlar. Este fue el resumen de noticias UNLAR.